El menú del día en M24 Comensales diarios Nuestros columnistas ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Ver qué medidas han tomado otros países para enfrentar la pandemia y tomarlo como insumo parece resultar útil y oportuno. Para conversar sobre el camino por el cual optaron diversos países en el mundo ante las sucesivas olas de contagio, vamos a estar conversando con nuestro analista internacional, Álvaro Padrón. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Buen mediodía. Alejandra, querida. Una alegría escucharte y poder estar en contacto con quienes nos escuchan en la radio. La verdad que se extraña poder estar ahí. Igualmente, siempre es una alegría estar en comunicación con vos. Bueno, ¿qué podemos tomar de otros países como experiencia para nuestra realidad particular, Álvaro? Y mirá, está bueno porque en realidad de las pocas cosas positivas de esta pesadilla que es la pandemia, es la oportunidad que nos da el carácter global que tiene la misma como para ver, conocer, estudiar, lo que pasa en otros países, ¿no? Y al mismo tiempo se puede comparar y se puede aprender o no, que yo diría que es un poco la experiencia que nos está pasando a nosotros, parece que no logramos aprender, ¿no? Lo que otros hicieron mal o bien, porque, repito, es una oportunidad que casi nunca se da en otros temas, ¿no? En este tema, efectivamente, tenemos como una especie de gran panel que nos va mostrando todos los días lo que pasa en otros lados. Yo, se me ocurre poner tres ejemplos, ¿no? Que creo que son útiles para pensar y comparar con nuestra realidad en eso que a mí me gusta siempre del cable a tierra, ¿no? De traer la política internacional a nuestra vida. El primer ejemplo es Inglaterra, que me parece como muy paradigmático, porque en Inglaterra estuvieron en todas las situaciones, ¿no? Primero tuvieron un gobierno negacionista que daba la impresión de que decía que no existía un problema, luego empezaron a subestimar la pandemia, ya no la negaban, pero la subestimaban, tuvieron claramente un enfoque de priorizar la economía, algo típicamente inglés, pero que en este caso era durísimo, tuvieron los casos más altos de Europa en un momento del mundo, con contagios y muertes, terminaron con las fronteras cerradas con el resto de Europa, ¿no? En el medio está el Brexit y todo el asunto de la salida de Inglaterra de la Unión Europea, pero en un momento les cerraron las fronteras porque la política que estaban aplicando al interior de su país era contradictoria o contraria a la que se hacía en el resto de Europa. O sea, el resultado fue un fracaso, ¿no? Todo lo que estaban haciendo, todo lo que hacía el gobierno de Boris Johnson era un fracaso, ¿y qué hicieron luego? Cambiaron de política. Y a mí me importa mucho esto, porque ahora el resultado de ese cambio de política es que le bajaron las tasas de contagio, bajaron las muertes, es decir, ¿qué supieron hacer? Cambiar. ¿Qué supieron hacer? Tener autocrítica. No lo estoy diciendo en abstracto, ¿no? Boris Johnson, y eso no le debe resultar fácil a ningún líder, puso la cara, apareció en esa puerta que siempre aparece cualquier primer ministro inglés, que es como una cosa muy particular, porque no parece una gran casa, sino un pequeño departamento, y dijo, hemos cometido errores, el retraso sobre el confinamiento es uno de los principales, el gobierno fue demasiado lento en aplicar esta medida, necesitamos aprender de estos errores para que no se repitan. Es decir, cambiaron, tuvieron autocrítica, abrió un espacio de diálogo con quienes pensaban distinto, cambió de rumbo, y eso les dio resultado. El segundo ejemplo que quería poner era el de Estados Unidos, ¿no? Ya sabemos lo que hacía Trump, que además era un gran amigo de Boris Johnson, negó la gravedad de la pandemia, le tomaba el pelo a quienes se preocupaban por esto, ya sabemos cómo terminó Trump, yo soy de los que piensa que si no hubiera existido la pandemia, probablemente Trump hubiera ganado, hubiera sido reelecto, hubiera ganado las elecciones, pero de alguna manera esa forma, esa política con la que llevó adelante la forma de encarar la pandemia, le costó, entre otras cosas, la reelección, y sin embargo, eso llevó a que hoy tengamos un cambio político en Estados Unidos, y lo podemos ver hoy, el caso norteamericano, como el más potente en donde se combina, por un lado, fuertes medidas sanitarias, y una insección impresionante de recursos para la población y para la actividad económica, es en la historia de Estados Unidos la iniciativa más grande de inversión pública para revertir la situación tanto de crisis sanitaria como de crisis económica y social, y les está dando resultado. O sea, ¿qué hicieron? Cambiaron la política. El tercer caso que quiero poner es América Latina, Brasil, para que no parezca que estamos hablando solo del norte, ¿no? Vamos a venir aquí a la región, nuestro vecino, Brasil, el Brasil de Bolsonaro, similar a lo de Trump y en algún sentido a lo que hizo al principio Johnson, primero la negación, ¿no? Al estilo brasilero, poniéndole un nombre, ¿no? Gripeciña, decía él. Esto es como una pequeña gripe que ya va a pasar. Bueno, va a pasar, sí. Pasaron que se murieron más de 350.000 personas en Brasil a un promedio de 4.500 personas por día, ¿no? La verdad que es increíble la hipocresía, la poca importancia que le da a Bolsonaro la vida. Sin embargo, increíblemente, es el más sincero de todos, porque él dijo una cosa muy clara, ¿no? Pero, apoyar la economía es más importante que combatir la pandemia, palabras textuales de Bolsonaro. O sea, si se tiene que morir medio millón de personas, que yo creo que es al ritmo que van, ¿qué ocurra? Vale la pena con tal de no afectar la economía. Es muy claro, esa es su definición. La prioridad no es la vida. Y claro, ¿la vida de quiénes, no? Porque el 94% de la población que ha muerto es pobre. No es casual, ¿no? O sea, ese es el costo y ese es el perfil de la gente que está pagando esta elección política, esta decisión política que tomó Bolsonaro. ¿Qué es lo que usan a estos tres personajes? Johnson, Trump y Bolsonaro. Increíble, los tres se contagiaron. Los tres tuvieron coronavirus. coronavirus, incluso eso les llevó a tomar decisiones. Claramente el caso de Johnson fue muy directo. Pero, ¿qué los diferencia? Que para mí es lo más importante. Dos casos cambiaron de política, por razones distintas. Inglaterra, por una autocrítica del gobierno, sigue siendo Johnson el primer ministro. Estados Unidos cambió la política por una elección. O sea, la población decidió sacar a Trump y eso le permitió que un gobierno nuevo hiciera una política distinta y que esté mejor la situación en relación al periodo anterior. En Brasil no cambió la política, no cambió Bolsonaro, las cosas cada vez están peor. Mi conclusión es que no se trata de echarle la culpa a la naturaleza. Y por eso la pregunta tuya, Alejandra, es ¿qué experiencia tenemos del exterior, de los casos, por ejemplo, estos tres que nombré? Es que son decisiones políticas las que al final operan sobre las cosas que se hacen. Y no tiene que ver con falta de información. Tenemos mucha información. No tiene que ver con falta de apoyo técnico o de ejemplos para tomar en cuenta como estos que acabamos de decir, ¿no? Lo que habría que evaluar, y en algún momento hay que evaluar al final de esta pesadilla, ¿cuáles políticas fueron exitosas y cuáles no? Y quiénes supieron cambiar a tiempo el rumbo, ¿no? Que es una virtud, no un defecto. Tener autocrítica, ser capaz de cambiar una orientación cuando ya no funciona, es una virtud, no un defecto. Y el cable a tierra es que parece ser que el caso uruguayo está lejos de esa capacidad de interpretar el momento y de hacer un cambio. Fue exitoso durante un periodo, pero ya dejó de serlo desde hace bastante tiempo. Tú recién mencionabas que Uruguay está ubicado en el tercer peor lugar del planeta en términos de indicadores. Entonces, tenía ejemplos internacionales para ver lo que estaba pasando en otros lados, tenía la recomendación del GAT, sigue teniéndola. No supo o no quiso cambiar, es una decisión política. Sí, Álvaro, tuvimos una gran ventaja, ¿no? Porque fuimos espectadores de todo el panorama unos meses antes de que aquí llegara la pandemia cruda, digamos. Y parece que tomamos ejemplos que priorizaron la economía y después cambiaron. ¿Qué pasó? ¿No entendimos? Es muy buen punto ese, porque yo creo que ahí está el equilibrio que el gobierno quiso buscar y que le salió mal, ¿no? Es el equilibrio entre afectar lo menos posible la economía, no voy a decir que tenían la misma orientación que Bolsonaro, de que no le importaba la vida, pero está clarísimo que a esta altura la ecuación no está funcionando. Y se priorizó el ajuste. Somos el país que gastó menos plata, que invirtió, porque para mí esto no es un gasto. Cuidar la vida no es un gasto, es una inversión. Y este es el país que menos invirtió, y está demostrado por la Cepal, ¿se acuerdan? Aquella polémica entre el gobierno y la Cepal, pero quedó absolutamente claro que es un número, un dato concreto, no es una interpretación. Para que tengan una idea, eso nos deja atrás de Brasil. El Brasil de Bolsonaro invirtió 8% del PBI brasilero en la pandemia y en, sobre todo, medidas económicas hacia los sectores y la población. Uruguay está por abajo del 1%. Chile, que tampoco puede decirse que sea un gobierno de izquierda, piñeda, acaba de aprobar un paquete donde el 70% de la población va a recibir un ingreso familiar de emergencia. Y acá se sigue negando un término o una iniciativa, una herramienta de ese estilo que llegaría a muchísima más gente. Es decir, hay ejemplos internacionales que demuestran que no se puede separar una cosa de la otra. Las medidas que son necesarias para cuidar la salud tienen que estar acompañadas de medidas económicas para compensar. Parecería ser que ayer algo de esto se empezó a entender. Quizá los ruidos al interior de la coalición, quizá los datos que rompen los ojos, quizá el divorcio que empieza a haber con la academia. Pero, bueno, yo diría que, hay que decirlo, ¿no? Es un poco tarde, o muy tarde, porque para quienes lo sufrieron es muy tarde. Y yo diría también que suena a poco, porque aún cuando se esté haciendo una referencia de una duplicación del monto, seguimos muy por debajo, creo que llegaría al uno y medio del PBI. Y nos sigue dejando como el país que menos invierte en América Latina, no hablo del resto del mundo, en relación al gasto económico. O sea, el gobierno parece que no se enteró de que hay pandemia. Y sigue con la teoría en materia económica como si hubiera sido desde el primer día que gobernó. Es decir, con una visión de ajuste. Y eso es muy grave. También diría que, tarde, ya que usé ese término, yo se lo ubico al tema de las vacunas, ¿no? Algún día vamos a tener que discutir en serio por qué las vacunas no llegaron a Uruguay antes. Que hubiera sido en el momento en donde Uruguay no tenía esta segunda ola tan fuerte. Y nos hubiera permitido estar en otras condiciones. Ahora, quiero usar una tercera dimensión que parece que el gobierno no entiende. Y en esto que tú decías de comparar con otros lados y mirar la parte sanitaria en cuanto a las medidas. La parte económica en cuanto a la necesaria compensación en función de esas medidas. La tercera pata tendría que ser el diálogo. Y yo la verdad que cada vez veo a este gobierno con menos ganas de escuchar. Porque fragmenta los diálogos. Y entonces uno dice, ¿por qué el presidente termina cuando se le hace una propuesta de diálogo en un momento dramático como hace apenas unas semanas? Su pregunta es, ¿dialogar para qué? Bueno, dialogar para cambiar. Porque no están funcionando las políticas actuales. Porque pasamos a ser, como se decía recién en el informativo, el tercer peor país del mundo. Porque en menos de un año tenemos 100.000 pobres más. Y porque esto que estoy diciendo no lo digo yo, lo dijo la academia. Que un año antes nos dijo esto. Del no tomar medidas económicas va a llevar a que haya 100.000 pobres más. Y le invocaron de manera absoluta a ese dato. Y eso no es gratis. Al que no le importe eso desde el punto de vista humano, solidario, le tendría que importar en términos económicos. Porque recuperar luego a ese sector de la sociedad va a llevar muchísimo tiempo. Como también recuperar a las empresas que ya cerraron. Por eso digo que es tarde. Algunas de esas medidas que se están tomando, que se tomaron ayer, y que recién se van a implementar a partir de ahora, llegan cuando hay miles de empresas que ya cerraron. Sobre todo pequeñas y medianas. Y mil pobres más. Entonces, no es que no se tuvo una oportunidad, no es que no se tuvo información, no es que no se tuvo del lado de la sociedad y de la oposición disposición, no es que no se tuvo, por ejemplo, una propuesta como la que hizo el Consejo Central de la Universidad de la República hace apenas tres semanas, en donde le planteaban al gobierno, primero, recoger las opiniones del GACH. El GACH que el propio gobierno creó y ha ido todo el tiempo, de alguna manera, halagando en cuanto a su capacidad de aporte. Medidas económicas compensatorias. Y tercero, un diálogo social en el país. Esas eran las tres propuestas de la UDELAR que nadie puede decir que sea una institución que no tenga prestigio y la mejor disposición como para intentar aportar al Uruguay. Es decir, tenemos un problema de un gobierno que no sabe cambiar, que se encierra en su propio discurso, que tiene soberbia y que ahora le cuesta por esa inflexibilidad. Y ojalá la cambien, porque yo no quiero que nos vaya mal. No quiero que le vaya mal al gobierno porque significa que le va a ir mal a las y los uruguayos. Pero tenemos que decir con claridad esto para que, de alguna manera, esto opere en la decisión política, que al final de eso se trata, de una decisión política para cambiar el rumbo, porque lo que hasta ahora funcionó ya no está funcionando más. Álvaro, tú mencionabas al GACH, ¿no? Parece ser que las medidas más drásticas se tomaron al principio, cuando en realidad no teníamos casi casos. Y ahora que realmente precisamos aquellas medidas del 13 de marzo del 2020, esas medidas no están. Sí, es muy raro, ¿no? Porque parece una contradicción en cuanto a la propia política pública en el momento que más se necesitan. Y yo te diría que es peor, porque en realidad el gobierno se metió en una trampa retórica, en una especie de chicana política muy nacional, que fue tratar de decir que quienes impulsan medidas más duras tratan de tener como un Estado policíaco, ¿no? Como algo que fuera represivo. Y en realidad, de vuelta, comparándolo con el mundo, eso no es verdad. Alguien puede decir que Nueva Zelanda, que es el país al que le ha ido mejor, tanto en la pandemia, en términos de sanidad, digamos, en términos de política de salud, como en términos económicos, es un Estado policíaco. Todo el mundo toma a Nueva Zelanda como un modelo, y por supuesto también un modelo democrático. Alemania, Francia, España, Italia, son Estados policíacos. Bueno, todos esos Estados han tomado medidas incluso mucho más, digamos, fuertes que las que se han recomendado, entre otros, el GACH, al gobierno uruguayo. Entonces, de alguna manera descalificar esas medidas, usando un término que le genera a la gente la idea de más represión, ¿no? De Estado policíaco. Yo le diría al Presidente de la República, al Canciller de la República, se anima a decir que estos países que yo nombré tienen gobiernos represivos, tienen estados policíacos. Entonces, es una chicana política que después nos deja encerrados, y por eso digo que es una trampa, porque al instalarla como un elemento de discusión, le impide al gobierno dar marcha atrás. Cuando en realidad sería mucho más razonable que saliera de ese relato, de esa retórica, y dijera, bueno, probemos otras cosas. Lo mismo pasa con la teoría de la libertad responsable, ¿no? Inventan un relato y después quedan atrapados en ese relato. En el caso de la libertad responsable, no es para hoy, Alejandra, pero habría que meterse más a fondo, porque así detrás hay una concepción ideológica. Está la idea de que el Estado se retira de la política pública, y es la gente la responsable. De alguna manera, en el discurso que el gobierno intenta instalar, para evitar hacerse cargo de la responsabilidad política por las decisiones políticas que tomaron, le echa la culpa a la gente. Escuchamos todo el tiempo la idea de que la gente no entiende, no se comporta, o sea, nos traslada a la sociedad la responsabilidad diciendo que eso es libertad. Y en realidad eso es lavarse las manos, porque la responsabilidad de las políticas públicas la tiene el Estado, y por lo tanto el gobierno de turno. Entonces, dar la idea de que la culpa la tiene la gente, es al final una irresponsabilidad. Y yo creo que en eso del Estado policíaco, cuando se le proponen medidas alternativas a las que está aplicando, y en esto de la libertad responsable, hay una construcción de relato que por un tiempo funcionó, pero que ahora no está funcionando, y ojalá se den cuenta que llegó el momento de tener un diálogo político, social, que dé cuenta de que las cosas no están funcionando bien, y que se necesita escuchar a la sociedad y al sistema político para cambiar, como hicieron estos otros países que, repito, a los que cambiaron le fue bien, y a los que no cambiaron le fue muy mal. Álvaro, muchísimas gracias por esta comunicación. Nos estamos viendo, un fuerte abrazo y que estén bien.